3K, estoy aquí con mis amigos de la banda 93.3, Trivi, soy tu fan, pequeño, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Estoy bien, bien así, es que al burro que está acá, de la otra estación de radio que está al lado me está hecho molestando, me está haciendo bullying. Tiene un juego que Ingrid no se lo da, se llama, avienta todo y avienta aire, pero con... ¡FANCISCO! ¿Cómo están? Ya traje mis cobertorcitos de la escuela, José Benito Camelo. Tienes espinilla como yo. Si me conocen los de la banda, son mis amigos. Pequeño, ¿también ya trajiste? Sí, trajo cobertores, trajo una chaqueta, ¿también se puede? Sí, pueden traer sus chaquetitas, todos los niños que están en su casita. Bueno, sí, eso es un cobertor, no más que lo hice así para holgármelo, ¿no? No importa si son carpas de circo para gente gordita como ellos, traigan todos sus cobertores aquí a las instalaciones de Televisa Monterrey, porque están todos los artistas y se pueden... ¡Ya, burro, deja de estar por el gorro! Todos están los artistas para que te tomen la fotografía con ellos, pero trae tus cobertores. Más al ratito va a estar Lore Lore conmigo, la wea. Agrupaciones también, obviamente, pesado que viene, ya ha habido traileros, los viejones de Linares Certero que toca hace rato. Eso que se ve así en cuadro es el burro que está hostigando con un aparto que tiene de aventar aire. Pero bueno, no voy a hacer caso. Es la ayuda. Bienvenidos aquí a Televisa y bueno, pues que traigan muchos cobertores. Y bueno, pues bien contentos de estar aquí con nosotros. Y están todos nuestros amigos de todas las sesiones de radio. Está Hexa 97.3, está Kike Boy, está Jorge, está Fultichamba, están también de acá de la invasora. Acá, el burro, pelón, el burro de Ingrid. Están... ¿Verdad que tú eres el burro de Ingrid? Claro que sí, Francisco. Ya te extrañaba y te amo, mi amor, porque estás apoyando esta noble causa de Televisa Monterrey. ¿Pero qué te parece, burro, si mejor nos vamos al estudio porque ya tienen más sorpresas preparadas para todos nosotros? Ya va a llegar la Navidad, ya va a llegar la Navidad. Y aquí estoy con mis amigos de Digital 109. Rudo Farías, ¿ya trajiste tus cobertorcitos y tus chaquetitas y tus bufanditas? Yo también vengo por ayuda, no te creas. Está haciendo mucho frío ayer y antier. No, pues mira, venimos de parte digital, viene Rodas, acá mi querido Julio de las... Julio, vente con nosotros, Julio, que se venga, que se venga, Julio. Venga, atrás, lado. Oye, ¿ya trajiste tú tu cooperacha para que Monterrey no tenga frío? Claro, traje unas bufandas, unas chamarras que me estaban estorbando por ahí. Unas chamarras así que estaban ahí en el clóset, una bolsa, para que toda la gente que se ponga en el pueblo, ¿no? Eso me reí. Así es, ¿y tú rodas, ya cooperaste o eres bien dona? No, 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 ya también cooperamos y bueno, toda la gente de Digital 129. Y bueno, invitarlos a que se lancen aquí a Monterrey Televisión y traigan su donativo, sus cobertores, suéteres, chamarras, en fin, que estén en buen estado. Aquí los estamos esperando. Como yo también traje muchas libretitas y muchas cosas para regalarle a toda la gente que venga, pero cuando me traje mi chamarra para regalarla, me la recibió Carla Luna y me firmó mi playerita. Entonces, todos los artistas pueden tomarse la foto con los muchachos que traigan sus cobertores y todos. Pero acuérdense que como hace mucho calor aquí en Nuevo León, también hace mucho y demasiado. Y sí, 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 frío. Entonces, esta Navidad hay que hacer que Nuevo León tenga una colchita. Vamos al estudio, a un corte. Vamos a un corte y ahorita continuamos con más de Que Monterrey No Tenga Frío. Y continuamos con más de todas las naciones de radio que se unen a esta noble causa, que es Que Monterrey No Tenga Frío. Y estoy con mi amigo Jorge Multichambas, el que salía en TV Kids. ¡Jorge Multichambas! Oscar Burgos Jr., ¿trajiste tus cobertorcitos? Claro, trajimos 500. ¿Mientos de EXA y de MBS Radio? Exactamente, EXA se tiene que hacer presente y aquí están nosotros los cobertores que trajimos todo el equipo de EXA FM 97.3. Siempre apoyando a las causas que, bueno, son de todos nosotros, todos los que debemos apoyar como Televisa Monterrey y como buenos ciudadanos que somos, ¿verdad? Exactamente, entonces, pues que sigan apoyando y aquí estamos en Privada Pippo y Espinosa. Díganle a todos sus fans que se vengan y donen un cobertorcito y ustedes le toman la foto o le dan un beso en la boca. La boca lo veo medio complicado, pero yo creo que sí nos podemos tomar fotos, autógrafos, lo que ustedes quieren y toda la cobertura de Que Monterrey No Tenga Frío por la 95. ¡Muchas gracias! Voy, voy porque están mis otros amigos, mis otros amigos de Mundo Infantil que estoy con ustedes, que los amo. ¡Mi amor! ¿Cómo están? Muy bien. ¿Está apoyando a esta noble causa que es que Monterrey no tenga frío? Claro, ya ayudamos un poco a que Monterrey no tenga frío. ¿Y tú? También invitar a todos que vengan a Televisa de Monterrey para que den su manita, nos den una mano con los cobertores. Que se venga toda la gente, ¿verdad, amigo? Sí, que se vengan todos a apoyar. ¡Ya lo sabes! ¡Córrele, córrele! ¿No se escuchan ellos? ¿Fuerte? Bueno, vámonos a un corte y continuamos con más de esta noble causa de Televisa de Monterrey. Que Monterrey no tenga frío, dona, tráenos tus cobertorcitos y Diosito te lo va a agradecer con todo su corazón.